El skate es una forma de vida, pero no es muy importante. Es un deporte que te tiene que gustar, porque es mucho esfuerzo, muchos golpes, te puedes llegar a romper huesos y es así, un continuo bucle de felicidad. Cada vez que te haces un truco, eres el más feliz del mundo, creo. Este año han venido deportistas como Alain Saavedra, Roger Silva y más, gente que tiene nivel para estar aquí, que puedes aprender con ellos y te enseñan y te animas y todo. Así como reto, poder darle, aprender trucos nuevos para ir evolucionando como skater.